Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. En las últimas noticias relacionadas con el proceso de investigación sobre la supuesta anulación de las elecciones presidenciales de 2020, el expresidente Donald Trump ha apelado el fallo que obliga a su exvicepresidente McPance a testificar ante un gran jurado. Este fallo fue emitido el mes pasado por un juez que desestimó los reclamos de Trump que el privilegio ejecutivo debería evitar que la oficina del fiscal especial del Departamento de Justicia busque el testimonio de Pence. Pence había anunciado previamente que no apelaría la decisión, lo que significa que se verá obligado a testificar en todos los asuntos relacionados con la investigación, excepto en aquellos relacionados con su servicio como presidente del Senado. Sin embargo, Trump está interviniendo para apelar la decisión, afirmando su propio privilegio ejecutivo como presidente. Esta apelación es la última estrategia de Trump para evitar el testimonio de Pence en el caso, y se produce después de que sus reclamos de privilegio ejecutivo fueran desestimados previamente. Es importante destacar que el reclamo de Pence sobre el testimonio de su presidente del Senado fue confirmado a través de la cláusula de discurso o debate, lo que significa que su testimonio podría ser crucial en la investigación en curso. Smith está investigando al expresidente por su presunto papel. Smith también está investigando el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump. La apelación de Trump tiene el potencial de reabrir el caso y generar una amplia discusión en los medios y en la opinión pública. Dado el alcance de la cobertura mediática que ha rodeado la elección presidencial de 2020 y las acusaciones de fraude electoral, es probable que esta noticia tenga un alto alcance en las redes sociales y otros medios de comunicación. Los ciudadanos estadounidenses y el mundo en general estarán pendientes de cómo se desarrolla esta historia en los próximos días. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.